Arrancá con el tema que quieras, acá. ¿Vamos a cantar algo? Sí, vos vas a cantar lo que quieras, acá. Lo único que te pido, vas a terminar con el abecedario. Cantate un tema, dos temas, lo que quieras, pero después el abecedario lo tenemos que terminar. Para todos aquellos decían, no, pero el abecedario aprenden los chicos, el abecedario con las letras de acá. Lo vamos a cantar, lo vamos a cantar. ¿Vos te lo sabés? Lo voy a aprender a través tuyo, olvídate. Si no lo sabemos, lo aprendemos. Vamos, señores, bueno, cante elegante, acá vamos. Todo suyo, maestro, entrele, vamos, elegante, acá el showman. A ver, a ver, Iván Tobar, el DJ. Me bajaron a alta data, caí un par de gatas, no vale nada toda la plata. Si tiene novio, ni se rescata. Y andamos en un vento, no caemos a pata. O no, perri, o no, que no. La activamos en el momento. O no, perri, que no sé. Después de la doce, que la cuente como un cuento. Cuando salimos a la city. Lo dejamos pintado como un graffiti. Intoxicado como el piti. A veces vino, a veces whisky. Vengo bajando, gata, esa turra está en Plutón. Tengo la receta, yo la guardo en el pulmón. Tres deseos, le pido, Jailón. Que nunca falte el fuego, el coco y el blon. Rápido y furioso, sin ser coreto. Tampoco Mike Tyson, pero peso completo. Todo el vaso con zumo, cuando me lo fumo. Lleramos la rueda. Todo humo. Donde caemos ya parece un aeropuerto. Lleno de naves, está todo resuelto. Ella lo mueve sin sentimiento. Ey, acá está el movimiento. O no, perri, o no, que no. La activamos en el momento. O no, perri, que no sé. Después de la doce, que la cuente como un cuento. Se pinta la bronca, estoy zarpado en cachorra. Está todo en cuadrado, pa' romper la forma. Somos la crema, lo que faltaba. Los camas queman, los pepés no chapeaban. Los que te invitan solo con una mirada. Somos los que siempre están atentos a la jugada. Y aunque andamos remampeados, con los ojos. Todos los gronchontamos amotinados. Y le metemos la cinta, me respondemos. Y si aquí el lobo avisa que le caemos. No, perri, o no, que no. La activamos en el momento. O no, perri, que no sé. Después de la doce, que la cuente como un cuento. Eso cumbia, cuatro oíste, palo negro. Estamos en showmatch. Estamos en showmatch. Elegate, que lo que. Que lo que, que lo que. La argentina y da el palo. Estamos en ritmo. Cumbia, cuatro oíste, palo negro. Eh. El movimiento de los jóvenes. Los más turros. Los más turros, pa'. El barrio con el barrio. Siempre. Eh. Bueno, y ahora. Que se arme la pachanga. ¡Vamos! ¡Subido! ¡Vamos! Se arme más la pachanga con Elegate. ¡Vamos! ¡Vamos! Elegate, ¿qué es lo que? Comienza un motor ahí, se me calienta el pico. Vamos calzulado, el barrio, asiento y pico. Dame más papica, perro, que yo lo pico. Y para las mujeres bien chorras, soy bien rapidito. Y aunque mueva cintura, agarrada en la cadera, pa' meterle con locura. Yo traqué la verdadera, si querés de travesura, gata, ponte bellaquera. Sube la temperatura y vamos a seguir ahí afuera. Siempre estamos activos pa' los giles, pa' la gata, pa' de miles. Que me gasto con la banda más berraca. Cuando el party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo. Con los ojos colorados. ¿Qué tal? Sube, mando, sube. Me roceo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro. Le meto sin disimulo. Otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo. Y más el humo que me fumo, me siento el número uno. Cuando ella mueve el culo. Y lo pega pa' la pared. ¿Quién como? Parece que le hace racata, racata. Y sonando baile racate. Y es que en la noche me busca a mí. Salimos en un coche, corté rally. No tires reproches y ponte pa' mí. ¿Qué vamos a ir? Patrón de fuego la pista cuando la cosa te lita. Cuando subamos la nota y cuando la gata te lita. Ve como cachas rebota pa' que yo no me resista. Y si sos mía, se alborota. Cuando nos vamos a la disco, nos paramos. Fumamos, te cada vez estoy pasarico. La mente cada vez más loca, enrola todo. Me un churro mixto. ¿Le va gustando ahí? Sí. Esto lo hago todos los días. Tranqui, que más dos marías. Parados siempre en la quina, elujando con la máquina. Yo le mando todos trapos, también le meto en la calle. Aunque yo no sé si más se me permite el detalle. 24, 7 activos, despañados. Nos prendemos, pa'. Pregúntame si jodemos. Le metemos con to, 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 to. Pumano fumando, to, 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 to. Tomándome un tinto, to, 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 to. La noche se prestó, la nota me explotó. La base detonó, la rica me mató. Tu novio quebró. Y elegante la rompió. Porque somos bichis, bichis. Y acá llueven las bichis, bichis. Lo alumbramos con el brillo, brillo. Marce, este pasito es así, rápido. Va, va, elegante. Elegante que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que. Era ahí, rapidito. Lo callé y lo hicimos. Había que sacarlo ahí, te digo. Vamos, señores. Tremendo, elegante. ¿Te va gustando ahí? Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, tremendo, tremendo. ¿Le va gustando a mamá? ¿Cómo viene mamá? Estamos, estamos, eh.